Aquí la tenemos ya representando a Austin, Texas, más y nada menos que esta es la flecha de la cuadra Saucero, compadre. Póngale bastante atención, señoras y señores. Ahí la tenemos ya en los 200 yardos, ahí está presente. Ahí ya está dando vueltas por ahí en lo que es la entrada del carril. Vamos a ver qué sucede hoy en esta tarde, señoras y señores. Voy a por acá de este lado, lo prometimos de verdad, este es el foro invasor de la famosísima cuadra El Viejo Tacalco, compadre, directamente desde Dallas, Texas. Y ya está dando vueltas por ahí para saber qué sucede hoy en esta tarde, por ahí dando gracias a todo el público, mismo posible, este evento por ahí le cuesta. Para que bueno, por ahí tomen sus procas. Estos cuacos ahí preparándose. A ver, hay una porra ahí, los del Viejo Tacal. Una porra que se oiga. A ver, ¿dónde están los seguidores por ahí? ¿Dónde están los seguidores? Por ahí, ¿dónde están los seguidores? ¿Dónde se oiga ese grito? Y ahora, ¿dónde están los jugadores? Y esto, señoras y señores, que todo sale bonito. Pues la cosa está que arde, compadre. Ahora sí, ahora sí, vamos a ver qué sucede hoy en esta tarde, por ahí, compadres. Vamos por ahí a ver, se escribe una nueva historia acá en Truebicenter, los dos puntillos, compadre. Vamos a ver por ahí en unos instantes. Ahora sí, señoras y señores. Vamos a ver qué sucede hoy en esta tarde en la puerta número 5, viene la flecha, y en la puerta número 2, viene el moro invasor de la cuadra, el Viejo Tacal, compadre. ¡Atención! ¡Atención! ¡Arencan, Luis Ovino! ¡Ustedes vinieron! Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve masas acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Anzacir y su rancho De nuevo se lo trajeron En la cuadra el pavo real Carretera, pasuchil guerrero Allá vive un animal Que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua Por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras Por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras Y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió Pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos Que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre Y también le ganó al Tarahumara En alta mala alebrije Un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua Ha cruzado la meta primero Nayarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco No No